...de una de las compañeras masacradas de Palomita, de hijos también. Queridos compañeros, quiero que sepan que todos ustedes son mis queridos compañeros. No importa la bandería política que tengan, son quienes han sostenido esta lucha todos los años. 33 años de la masacre de Palomita y todavía esperamos que una parte de Palomita, Palomita 1, llegue a su fin. Es probable que en septiembre tengamos el primer juicio oral en Salta y esperamos que todos ustedes nos acompañen. Yo quiero contarles que a los hijos nos costó mucho, pero mucho dolor poder llegar a hablar, poder contar nuestra experiencia, poder reclamar justicia. Algo que es tan natural para el ser humano, reclamar justicia, para nosotros fue muy difícil llegar a esa instancia. Tuvimos que vencer muchas vallas, mucho tiempo, cuando todavía no me animaba a militar, llegaba a esta plaza y desde lejos los escuchaba. Iba caminando a mi casa despacio y sentía la soledad. Por eso les digo que todos ustedes son mis queridos compañeros. Espero que nos acompañen en todas estas instancias, porque ahora viene la parte más difícil. ¿Qué va a hacer? Vencer la resistencia que van a hacer los juicios. Vamos a encontrarnos con muchas dificultades, como nos encontramos todo el tiempo. Pero creo que se viene realmente una derecha que nos va a paralizar a muchos, que nos va a querer volver a silenciar a muchos de nosotros. Por eso cuando veo la televisión y veo lo de Honduras y veo las chicaneas que a veces dicen por TN o por otros canales, ¿no es cierto? Como minimizando la cuestión. Yo pienso, mi mamá, como muchos otros padres y madres de otros compañeros de hijos, estuvieron en la cárcel enterándose de que caían distintos compañeros en distintos lugares. En el caso particular de mi mamá, mi tío Miguel Ragone cayó antes que ella y ella estuvo presa, ¿no es cierto? Confiada de que tenía una garantía del otro lado. Compañeros, todos nosotros tenemos que ser nuestras garantías. Puede pasar muchas cosas, pero tenemos que ser todos nosotros nuestras garantías. Eso nos debe unir más allá de la ideología, más allá de todo. Tenemos que seguir siendo nuestras garantías. Muchas gracias por estos años y gracias por adelantado porque sé que nos van a ser la compañía.